El Patechucho, el Patechucho, ahí viene el Patechucho, el Patechucho, el Patechucho, a mí me dice... Bienvenidos amigos a un nuevo video más acá en el Patechucho, ahora me han invitado acá a la Costa del Sol y fíjense que estoy en un lugar muy interesante, su nombre se llama Magnique, es la combinación de dos nombres pero ¿quiénes son? Pues eso lo vamos a ver a continuación, pues quiero comentarles primeramente amigos que estoy sobre el Boulevard Costa del Sol, o sea todo esto te lleva hasta la puntilla, tú puedes venir acá y vas a encontrar una serie de ranchos en alquiler, pero en esta ocasión vamos a presentarles acá Rancho Magnique que hay un amigo suscriptor que ha venido a emprender desde Estados Unidos este proyecto así que vamos a ver qué es lo nuevo que hay acá en Magnique para comenzar amigos tenemos esta área de parqueo por lo menos unos 8 vehículos que caben debidamente luego de eso vamos a abrir la puerta acá y vamos a ver qué nos encontramos baño este lado y baño este lado ¿cómo? tenemos un baño aquí y también tenemos un baño allá cada habitación y baño están sanitizados y pueden saberlo por el sello oh mira qué interesante, cada vez que lo sanitizan le da el sello para que de esa manera pues dar confiabilidad de que está totalmente sin usar y que estaría sanitizado todo el lugar bueno y aquí tenemos a nuestro amigo justo bueno Jason Galvez José Barraza bueno José, tú eres un emprendedor que le has venido a apostar acá a El Salvador así es ¿cómo nace la idea de este rancho? pues fíjate que originalmente este rancho yo lo había adquirido para la familia pero pasó mucho tiempo vacío sin usar entonces decidimos equiparlo como para AirBnB ¿lo podemos encontrar en AirBnB? en AirBnB lo pueden encontrar, ahí pueden hacer todas las reservaciones ¿en cuánto sale a través de AirBnB? en AirBnB ahora actualmente está en 340 a la noche si no me equivoco ¿más servicios? más servicios ¿cuántas personas como máximo? tenemos en AirBnB 16 pero se puede estar con más gente ¿y pase de día también hay o no hay pase de día? no, en este momento no tenemos pase de día porque interfiere con las reservaciones perfecto ¿puedo conocer tu rancho? pasen adelante bueno muchas gracias me imagino que esto en la noche debe de ser bonito ¿verdad? con estas luces vintage tal vez nos damos una cruzadita en la tarde para ver cómo se ve el ambiente nocturno Diego si, sabía el dato curioso de aquí de Magnic ¿no? de que este al igual que su nombre cada habitación conforma Magnic o sea cada letra es una habitación o sea que la M es una habitación la A es otra otra la T es una ah la N la I y la J mira y que significa eso Magnic son los nombres de mis hijos Matthew y Nicolás ah entonces en honor a ellos exacto los estás inmortalizando exacto mira que bonito y cuéntanos en que parte de Estados Unidos viviste yo viví en lo que es área de Orlando Orlando Florida ahí viven mis hijos actualmente y también en West Palm Beach ah mira o sea tú vienes de una área que es netamente turística ¿verdad? sí entonces y es bastante parecido con las palmeras exacto y el clima tropical ¿verdad? muy similar hoy te has venido a vivir acá he estado aquí sí ya tengo varios meses de estar acá bueno y que te pareció El Salvador me encanta el estrés totalmente diferente ¿qué le vas a decir a todos aquellos paisanos que tienen la posibilidad de viajar y emprender algo acá en El Salvador? que se atrevan que tomen el riesgo no se van a arrepentir da miedito al inicio me imagino un poco sí da un poco de lo vivo igual que la situación que estaba estamos viendo antes acá era muy diferente a lo que actualmente es ah ya hoy te sentí incluso hasta más cómodo sí mucho mucho más bueno que me alegra entonces podemos conocer aunque sea una habitación sí claro pasa aquí está vamos a ver una de las habitaciones que tienen acá para que usted amigo y amiga tenga una idea más clara y precisa de cómo son estos lugares miren esta decoración del piso ustedes pueden observar y acá ya vamos a entrar a la que es la habitación ah miren acá está lo que estaba diciendo Diego luego de hacer limpieza se vuelve a sellar pero miren encontramos esto igual a acá tenemos como se llama esta cama que hasta tiene una sufre qué forma es la toalla que le han dado es un cisne un cisne miren qué bonito ha aprendido algo de hostelería y turismo para si mi mamá trabajó muchos años en lo que eran los hoteles de Fusing ah con razón hay una inspiración en eso también wow y mira y cada digamos habitación cuenta con agua de bienvenida champú y también acondicionador y jaboncito y sus toallas algo adicional que incluye hotel magne o rancho magne es una libreta con un lapicero el cual si te gustó lo puede llevar a este recuerdo si ah por me lo llevo jajajajaja todo bravo la prueba ese es cuando usted venga mi amigo ese es cuando usted venga se lo puede llevar como un subir de recuerdo verdad mi estimada si también si se olvidaron los piedadientes, una afectadora también lo proveemos a de veras mira hoy que me acuerdo vamos a probar la honestidad de aquí de the magnet ya te que la última vez que veniste des olvidaste algo va si olvide mi cargador y creo que unos lentes pero hasta hasta que ya hay más lejos que veo el mensaje y me dijo que era olvidaste estuvo esto el cargador y los lentes mandó una foto una pregunta que sucede con los objetos olvidados eso se mete en un sobre se pone el apellido de la persona que reservó y las fechas y se guarda agua y cuando venga tiene que identificarse para ok entonces vamos a ver mira puchica sin querer queriendo lo vamos a poder a prueba no aquí la honradez y la limpieza son algo que caracterizan acá este lugar yo le hacía una broma a los bichos cuando venimos que le decía a mí mi doctor me recetó comer balanceado así que voy a comer ahí y saludos a la dina y al ulice verdad que fueron parte de un reportaje que se hicieron en el youtuber salvadoreño si usted no ha visto el vídeo pues en la descripción de este vídeo se los voy a dejar donde dina chepe ulises y diego qué pasó me estaba diciendo que ha traído novedades aquí al rancho magnis que son estos huevones ah mira qué bonitos están ahí está para estar con relax una jamaca a de veras pero esto es hoy lo nuevo este es lo nuevo y mira es que bonita está esta piscina vos mira 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 bastante esta parte de aquí me ha gustado mira porque puedes estar sentadito relajadito y bueno por lo menos 10 personas están ahí tranquilamente recuerden amigos que hemos venido infragantes sin aviso verdad ahorita en el día de mantenimiento verdad así que agradecemos a los amigos que nos abrió las puertas de este lugar que me vas a comentar diego esto no estaba antes y esto no estaba esta cama no estaba la vez que venimos ya este ya ya hace poco pero mira le puedes poner las cortinas y dormir bajo las estrellas con todos los poderes así que vamos a continuar con más acá en el patachucho mostrándoles un poquito más acá de magnik esta es el lugar instagram me hable que debes de tener de recuerdo cuando visites magnik aquí puedes tomarte la fotito de recuerdo y por supuesto pueden allí etiquetar al rancho para que puedan compartir en sus redes mi estimado jose que más tenemos acá de magnik pues fíjese que hemos también implementado este servicio de bebidas y se olvidaron las cervecitas aquí tenemos las cervecitas heladitas nacionales y extranjeras exacto las dos bueno este es mío no se está ya igual de estas sodas también para mirar que solas hay solas este también tenemos ofrecemos servicios de comida si no quieren cocinar pues nosotros lo hacemos todo que bien puedo ver el área de la cocina pasamos bueno así que miren aquí tenemos el espacio abierto con lo que es la cocina y la piscina y aquí tenemos área de jacuzzi mira el aire libre para que te puedas dar esa relajadita ya que andas con tortículos mira vos sí para bueno qué pasó ahora que venimos para acá yo me acordé de que la vez que viene jose y dijo mira y aquí tenemos la cocina de gas y la de carbón y ochete al revés este es la de carbón y este es la de gas guau mira tenemos acá una cocina parrillera señores para que puedas ahorita venimos con la familia de mary lamba y traemos carnita va aquí nos hubiera quedado mira y allá no nos están dando el gas no vamos a mencionar el rancho por cuestiones de que verdad lo dejamos así en las pañanas no se mañana o mañana en las mañanas no sé si todavía se mantiene pero todas las mañanas y si al que madruga yo le ayuda porque aquí mira dice café de la casa de ese cortesía cortesía también este también este un agua con hielo con naranjas rojas de naranja dentro o mira un poco wow si me gusta el concepto así que vamos a darle una otra vez una ojeadita todo esto me gusta con formato abierto abierto tanto el desayunador miren acá tienen para conectar sus licuadoras o cualquier otra cosa que ustedes quieren aquí miren estaban estaban o ya no están en una cervecita hoy sólo es algo sólo eso les imagina pero si no se las quiere imaginar miren aquí están ya la cervecita miren tienen modelo vamos a ver tienen modelo tienen jaín y que tienen estela tienen también para pasar la cruda tienen acá acá trae la suprema las coronitas tienen smirno mire de todo y la ultra por ahí golden y pilsen a rosa hay de todo para los gustos y sabores así que mira y si quieren estar ahí escuchando las canciones de aniseto y karaoke y karaoke de un solo bye está con todos los poderes y tenemos acá una refri como ésta de buena capacidad para que usted pueda guardar sus alimentos y bebidas así que está todo completo 24 horas verdad mi estimado buenísimo buenísimo sabes lo bueno de esta área si es que si sufres de problemas así como yo del estómago aquí tenemos un baño el cual este baño mi respeto porque tienes aire acondicionado o sea que para aquellos que tienen problemas de evacuar y se tardan más de media hora sí entonces con la calor ajá mira con aire acondicionado miren si la cómo se llama la parte de esta simulación de lluvia mira aquí estaba para que pongas tu jabón muy bonito créanme que está muy bonito estoy convidado a venir por acá en familia y les voy a comentar más adelante acá tenemos su área también de lavamanos y si se quiere secar ya el cabello antes de irse por supuesto aquí están muchos detalles en el momento de todas las duchas cuentan con agua caliente a mi naves porque tú sabes que nuestros paisanos que vienen de ya están acostumbrados a eso que más tenemos por acá este es la cocina exterior o sea que hay dos cocinas miren aparte de eso miren está acá para la noche frente a la piscina usted puede estar acá echando su cafecito su cervecita y puede observar todo acá sin ningún problema podemos ver que el techo de acá es de lámina y mira qué bonito detalle el puesto que tiene y tiene teja wow este es mi sueño brother eso es lo que yo ando buscando un rancho claro claro esa es la idea bueno y aquí tenemos wow nombre chele como dicen por acá y mira y tiene el control de temperatura acá y el alcohol gel y parte es de la sala guau bien que tenemos el televisor es smart tv está bien mira y aquí tenés tu salita tu sala de entretenimiento y espacio abierto para lo que es la cosa y la fruta va incluida de temporada pero miren aquí está estas son los de carácter ilustrativo así que y qué pasa con esa medida que tenemos ahí recuerda para los bebedores quieren también algo un poquito más fuerte que no sea de cerveza tenemos también para para todos los gustos y es como un souvenir una tienda de que usted pueda comprar también bloqueador solar para los niños o adultos mira qué interesante y tenemos la refri guau o sea que aquí hay de todo su como se llama su extractor la cocina de gas es la segunda aquí tenemos su tostador sus microondas y aparte de esto de la refri y todo eso hay trastes y todo eso todo esta cocina está completamente equipada con todo lo que necesite para cocinar preparar todos sus alimentos tenemos más wow estamos completos miren miren amigos así que está bien completo lo único que falta es usted y los alimentos y la diversión ya está acá si está garantizada desde el momento de que hay karaoke para que se puede empezar pone la bocina todo volumen la pone con dirección a la piscina listo bueno le contamos con este área de lavandería esa parte un servicio aparte no está incluido a de veras está incluido mira qué interesante guau entonces estamos hablando de que si quedé estos porque mucha gente como estamos cerca de del aeropuerto hay gente que después del rancho se quiere para de viaje entonces poder hay no sólo tienen una mira tiene dos lavadoras y dos secadoras guau mira estas son las secadoras creo yo no esta es la lavadora estas son las secadoras mira así que ya saben muchas veces la gente de protección una secadora en el sabor sí porque algunas veces en la noche quieren sacar la ropa sólo este es una buena así es así que la capacidad de parqueo para cuánto es mi estimado enfrente tenemos un poco como para 10 carros y aquí atrás unos 34 carros también ese es el área del cuidandero almacén bueno así que ya saben amigos ya estamos acá vámonos por este lado me gusta porque interconecta con todo así que vamos a dejar en la descripción si te ha interesado este lugar en la descripción de este vídeo se los vamos a dejar verdad un número de whatsapp de aquí para que de esa manera puedan ser las reservaciones es el 7 7 5 8 6 6 7 4 se puede reservar sin necesidad de airbnb también a ok entonces incluso sale hasta más barato verdad así que hay usted puede llamar y por supuesto el pate chucho se lo está recomendando y el youtubero salvadoreño ya diego está emocionado porque él ya vino acá a disfrutar la verdad que fue una estancia muy muy agradable la comida recomendadísima la chef que tiene este magnic y directamente pues tanto ocupamos como la piscina y el y el spa y bueno relajado 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 como el mango bueno así que amigos ya sabe muchas gracias don jose por darme la oportunidad de de presentar su emprendedurismo y así estamos apoyando a otros emprendedores me estaba diciendo de que este también se va a incorporar próximamente o no sé si ya está en función lo de servicio de lancha ya está en función todavía no estaba en función pero ya tenemos una lancha deportiva de siete pasajeros que está a disposición de los huéspedes que quieran salir a dar su tour por el estero ir a pescar chicas me dan ganas de ir mañana ya vamos a ver si nos hacemos esa es esa pasantía de lanchera verdad quieres y tú hay que pensar y hay que pensar pues la verdad amigos estamos encantados de conocerte verdad y apoyarte pues lamentablemente fíjate que no no conocía acá y no tuve la oportunidad de venir no porque verdad que sin dudarlo si aquí hubiéramos venido la 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 mejor opción a que hubiera sido pero bueno nunca es tarde verdad vamos a hacerlo pronto vamos a estar por acá disfrutando como pata chucho y por supuesto por el momento los dejamos ahí en compañía de nuestra programación algunas palabras para despedirnos pues aquí los esperamos pronto espero que les haya gustado lo que han visto y que vengan experimentarlo pero esté en persona bueno así que ahí nos guachamos diego y nos vemos en una nueva pata aventura por tu canal viajero el pata de chucho el pata de chucho jamás se me olvida lo que mi abuela decía cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría yo le contestaba que en la calle me llama y que a un pata de chucho querida abuelita nada le pasaba el pata de chucho el pata de chucho